muy buenas noches bienvenidos al canal un día más fantástico fin de semana tranquilo relajado hoy un poquito más movidito pero bueno ya está rebotando un poquitito bueno decía confuncio confuncio el que inventó la confusión eso decía y bueno las penas y privaciones agudizan la inteligencia y fortalecen la prudencia entonces cuando vienen estos momentos estos momentos de retroceso mercados que por mucho que nos hayan dicho va a venir un retroceso que viene el lobo que viene el lobo mientras tanto pues estamos entretenidos y al final viene el lobo y nos mete el castañazo porque pues lo de siempre porque tenemos demasiada prisa en hacer las cosas y bueno pues pero bueno al final hoy me decía alguien en en los comentarios he aprendido ha sido el error más caro de mi vida pero pero he aprendido es es importante el el darse cuenta de eso no y que bueno pues por lo menos que sirva que sirva de lección y que bueno pues poquito a poquito vayamos mejorando año a año todos los que lleváis ya un tiempo en blogs y en general hagáis una distraída y no importa estáis haciendo hollos estáis enterando de un proyecto de otro tener en cuenta lo que digo siempre sabéis estáis por encima del 95 por ciento del mundo todos los que estáis ahí detrás simplemente lo que es por ver este vídeo ya estáis por encima del 95 por ciento del mundo el resto de la gente como veis está atontada están están a gilipolladas nosotros estaremos un paso por delante un paso por detrás nos costará un poco al principio pero al final tener en cuenta que hay que a veces hay que cometer un gran error para darte cuenta de cómo hacer las cosas bien entonces cometes el error y empiezas a hacer las cosas bien vale ya se han dado un camino que los demás todavía ni siquiera piensan en él con lo cual todos vosotros estáis por delante del 95 por ciento del mundo estáis dentro de ese 5 por ciento que quiere hacer algo no para cambiarlo simplemente pues para hacer lo que hace ese 5 por ciento siempre que domina el mundo y esto es una realidad el resto son paja mental es decir bueno es que a mí me gusta lo que va a cambiar el mundo es muy altruista lo que estamos aquí por dinero vale y estamos en ese 5% que bueno pues que hace de al final donde fueres a lo que vienes es decir si yo me meto en el mundo de las inversiones tendré que hacer lo que hacen los inversores básicamente es eso y es lo que estamos intentando ver a lo largo de todo este tiempo y respecto a la cartera estábamos diciendo en estos días hablamos de la cantidad y el dinero que no necesito el perfil de riesgo los objetivos dónde lo voy a guardar el equilibrio de mi cartera es el siguiente porque anteriormente dije mantén el control de tu dinero esto es súper importante mantén siempre el control de tu dinero no le des tu dinero a nadie si tú no puedes acceder a coger tu dinero y a cortar tú nunca jamás le des tu dinero a nadie no dejes su dinero en un fondo de una empresa que tal empresa que igual la de fiesta bien porque tú de una forma u otra puedes acceder y en cualquier momento haces clic se acabó claro pero si tú metes el dinero en un sitio que te dicen tú pues está aquí que va a forrar a ver cuando haces una compra privada cuando haces tal de un toque pues es normal pero ya sabéis a lo que me refiero cuando te dicen no es que un negocio este y luego tú metes a otro y no veas ya te inflas si metes a tres millonarios vale cortar eso porque eso no va a ningún lado siempre el dinero en vuestro bolsillo en vuestra mano a vuestro alcance entonces tenemos ya lo que decíamos no cantidad y qué dinero que no necesito voy a invertir el perfil de riesgo que tengo cuál va a ser mi umbral de dolor los objetivos que tengo para invertir porque yo invierto por algo no invierto por dinero el dinero por sí es algo abstracto vale yo quiero llenar mi nevera como decía una vez uno yo quiero cambiar el coche necesito comprar una casa más adelante porque soy joven bien todos esos son objetivos objetivos reales objetivos palpables objetivos que tú puedes proyectar dónde lo voy a guardar importante hablamos el otro día no seguridad seguridad y seguridad no me hartaré de repetir el tema de seguridad en el cripto y vuelvo a repetir por si alguno no lo ha visto nunca utilizar el email que ya utilizamos para nuestras cosas personales algo completamente distinto a ver que muchas veces digo esto y cuando me enviéis un email pone antonio cripto vainas arroba gmail.com coño pues eso no vale no pongáis ni ni que ponga escrito ni referencias a dinero ni a un exchange ni cosas de esas vale que dice no no yo no tengo ninguna referencia y es cripto nando atrás vale bien luego hemos dicho mantener el control del dinero después del donde vale seguridad ante todo y finalmente el equilibrio de cartera de lo cual vamos a hablar largo y tendido y de lo cual vamos a ir viendo todos los tokens que pueden que pueden formar parte de una forma o de otra de nuestra cartera cuando el mercado baja como está cayendo ahora y yo creo que todavía nos queda bastante por ver bastante bueno nos queda por ver tenemos ahí dos soportes muy importantes que ya veremos ahora cuando todavía te queda un poco de recorrido cosas a la baja paciencia vale que todo llega ya llega al suelo y empezamos a comprar podéis el que quiera empezar a comprar ahora bueno pues empieza a comprar ahora que no pues que espere más eso ya eso va a gusto de cada uno solo cada uno tiene que medir sus tempos y tiene que estar a gusto en él tempo de mercado que crea conveniente y gente que está a gusto yo yo holdeo yo voy comprando cuando cae papá ya está y me olvido y no tengo prisa ahora bien no me digas no no yo quiero holdear y por ejemplo tengo el script de hold pero holder es que da poca se toca pocas entradas pues claro es que dejó el coño que pasa a largo plazo vale no es por ti es por más gente para mucha gente que me ha preguntado el de trading juez que de trinta muchas coño claro pero pues entonces mira a ver en tú en que en qué tramo estás a gusto cuatro horas en una obra en diario en semanal en mensual no sé vale y a partir de ahí pues oye que quieres estar haciendo hold y te llama la atención el trading una parte muy pequeñita una parte muy pequeñita que voy a voy a voy a jugarme 300 pavos voy a jugármelos sobre todo al principio empiezas a hacer tus probitas tus cosas después de formarte un poquito vale y a partir de ahí pues bueno ya está pero ya está no le pedáis más vueltas a la historia porque queremos ser empezar a convertirnos en inversores no en jugadores queremos dejar el juego aparte vale y ser inversores bien dicho esto vamos a ver cómo está el mercado vamos a analizar y hoy lo que vamos a analizar tomar buena nota de estos tokens porque en su mayoría al menos 12 34 son tokens que deben de estar en nuestras carteras sí o sí vale pero bueno eso ya depende de la consideración de cada una gente me diga eso es una mierda igual yo digo en la mía tú en la tuya y cada uno en su casa y dios en la de todos en fin comenzamos a se escribite y dale a la campanita pues eso además es gratis si tú te suscribes y le das a la campanita te van llegando las alertas si te gusta lo que digo y lo que hago si no te gusta pues ayer me pones y no me gusta me dices esto es una castaña y ya está o no me dice nadie te vas a tocar que te guste más yo que si esto es así pero bueno si vas viendo yo creo que la mayoría de la gente se va quedando eso bueno pues hemos celebrado el 15.000 y eso está muy 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 bien vamos poquito a poco somos pocos pero cojo nudos como sobre decir bueno lo primero de los que tenéis o que habéis cogido algún código de los que hay ahí de los scripts gratis en discord tenemos un apartado de scripts que hay bastantes scripts hay algunos que os envío el link y ya está hay otros que los activo pero hay uno en cuestión que es el alert que me está dando algún que otro problema y ya más o menos vamos viendo la solución os he pegado el código en el email copiáis y pegáis pero para que veis cómo es el proceso porque hay gente que no sabe y no tiene por qué saberlo simplemente tú copias el código de según según te envío el texto en el email copias el código y te vienes aquí abajo el cuadradito esto que hay aquí abajo de auto le das vamos y te aparece el pain editor lo que hay aquí vale este texto lo seleccionas pinchas y arrastras los seleccionas y lo borras o te pones al principio vale depende de estés y te pones a borrar aquí como un loco vale lo borras todo y una vez que lo has borrado todo lo único que haces es pegar el texto que te dado control v o botón derecho pegar o si estás con el teléfono cosa que no te recomiendo pues bueno lo pegas ahí ya está le das a pegar y ya tenemos aquí el only one alert vale ahora que hacemos lo guardamos vale ya el 3 por los ejemplos que he puesto venga lo guardamos y ahora lo añadimos al gráfico veis aquí nos aparece la naranja que no está especificada la versión y que nos lo compila el pila como pain v1 punto v punto 1 es que es antiguo ya entonces bueno pues ahí está entonces le damos a añadir el gráfico y ya le damos aquí vale a este al de minimizar ocultamos el panel pam y ya tenemos aquí nuestro alerts qué problema tiene el alert muchas veces pues bueno vamos a verlo que si venimos aquí le damos a la ruedecita y en estilo no dice bar color y lo apagamos vale para que las barras no se nos pongan unos colores muy raros y ya está vale entonces aceptamos y listo ya está para trabajar perfecto está aquí a tope vale entonces ya lo tenemos como ya viene configurado tal cual mejor no tocarlo porque yo lo a él lo podéis tocar podéis hacer lo que es de la gana evidentemente desde que ya es totalmente libre pero que bueno que lo dejéis así y así no así lo tenéis yo lo tengo así lo dejé así para que no se tuviera que tocar bien dicho esto qué pasa con bitcoin bueno pues esta línea que tenemos aquí de la parte inferior con un toque aquí 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 casi 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 aquí se queda ahí un poquito al bordecito pero claro es que quiero respetar bien los toques bueno pues de momento está intentando cerrar por encima yo no me fío en un cacho ya sabéis lo que pasa y mucho menos si me pongo el semanal la vela no es que sea bajista es que es hiper bajista pero también hemos visto otras velas como ésta pues aquí tenemos una aquí tenemos otra más pequeñita aquí tenemos otras son velas muy feas vale bueno esto es un poco mejor porque tiene tiene una mecha importante pero está por ejemplo era feota feota muy similar a ésta lo que bueno esto es un poquito más grande y fijaros lo que viene después bueno vale que es un poco esa falsa ruptura esa y aquí que hizo veis cómo sale la vela por debajo de los mínimos anteriores toda la línea se baja aquí tenemos estos mínimos anteriores para los corta la vela y aquí te escorta lo mismo la vela los está abrazando pero no ha llegado no ha llegado al mínimo relativo anterior la zona de 32 33 32 y medio vale yo tengo compras en 32 que ya lo el otro día por si acaso no sé si van a hacer pero creo que sí y qué pasó la otra vez pues igual que cuando cayó no cayó al mínimo este que hizo aquí ves que cayó pues había un poquito ahí en la línea bueno pues esta vez más o menos más o menos está haciendo algo similar vamos a ver si lo respeta y le da por tirar arriba ahora bien qué pasa que las noticias no son muy buena mañana es día 9 y los 9 de mayo rusia ya sabéis se espera un evento espera alguna cosa que puede hundir los mercados nuevamente y luego además el día 11 recordar que 11 el miércoles tenemos los datos de inflación de eeuu hay ese índice de precio baja al consumo y posiblemente posiblemente aunque la imagino que será bueno en vez que no podemos imaginarnos yo no sé lo que va a ser porque claro el efecto de haber subido a 0 25 puntos 0 50 posterior todavía no ha tenido ningún efecto sobre los precios entonces no creo que vaya a ser muy bonito el número entonces muy atentos porque en estos días puede haber bastante volatilidad a lo mejor no pasa nada llega mañana rusia no hace nada simplemente hace su desfile dice ay qué guay somos tenemos aquí un montón de soldaditos y un montón de tanques y un montón de misiles y ya está y no pasa nada y el miércoles resulta que es una inflación media más o menos dentro del esperado y tampoco pasa nada pero aunque no pase nada los señores de turno ya sabéis los de la pastita pues los jp morgan toda esta gente van a estar intentando meter caña en los mercados porque porque se acuden en el árbol ellos van a comprar más barato y quieren que comprar más barato si tú fueras un grande querrías comprar más barato punto pelota entonces como hemos dicho al principio estamos aquí en este mercado en ese 5% que hace cosas diferentes entonces tenemos que hacer lo que hacen los grandes tener paciencia esperar y cuando se acuden al árbol entonces ahí es cuando vamos nosotros ahí por cierto suscríbete bien de momento bitcoin apoyándose en la línea no ha hecho más pero vemos que en diario para el cierre diario también es importante vale porque fijaros como bueno esta zona se la hace la cepillado vale pero bueno mientras no tengamos un mínimo por eso por debajo de esta zona 30 y bueno bueno vamos aquí el cierre joder que hubo de mínimos el low está en 32.917 esa es la clave esa es la clave porque una vez que esta zona horizontal no la hayamos cepillado ya empezamos a ir un poquito mal vale estos son detalles ahora bien una vez perdida esta línea cuando la tengamos perdida claramente que yo creo que la vamos a perder pero bueno de momento pues puede ser que no cartel aunque tengamos un rebote yo pienso que la vamos a perder dónde están las zonas de soporte ahí vamos a marcar las en semanas que yo creo que ya más o menos es lo que estamos queriendo y debiendo de medir fijaros en una cosa muy muy importante esta línea que tengo aquí marcada en 28 mil 768 no es la tengo por casualidad la tengo porque bueno tiene un toque aquí otro toque aquí toca aquí toca aquí más o menos toque aquí yo debería de subirla un poquito creo yo vale pero bueno vamos a quitarla porque la quitas bueno vamos a dibujar un rectángulo un rectángulo desde donde fijaros que aquí tenemos un cierre semanal importante vale y aquí tenemos un cierre semanal importante más o menos coinciden y luego tenemos sus mechas vale pues vamos a venirnos desde el cierre semanal vale hasta las mechas y vamos a venirnos allá hasta aquí bien ahora vamos a dejar en la zona media en la zona intermedia esta línea para tenerla ahí bueno entonces ya tenemos una zona bastante clara está un poquito fuera de lugar vamos a ajustarla un poquito bien desde el cierre hasta las mechas porque eso es lo que nos puede decir eso quiere decir que las mechas no van a pasar de la parte inferior no 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 quiere decir eso ni mucho menos vale pero si nos marca una zona de seguridad real en base a números anteriores punto luego ya iremos viendo en función del mercado nos diga qué pasa pero toda esta zona a esta zona y bastante bastante dinero debería de ser una zona de bastante seguridad y está comprendida entre los 28 mil 707 y los 31 mil 801 como bien sabéis los que se me seguís en el canal yo desde julio tengo mi rose line ancestral en 28 mil 750 no la tengo ahí por casualidad sino por esos números que acabáis de ver y por este tp3 que me dio su día vale entonces se cumplieron el 1 y el 2 pero el 3 no se llegó a cumplir así que bueno pues ahí lo tengo con la rose line y si llega pues bueno pues yo la ha ido estirando y más ahí va ahí va mi línea y si se cumple esa esa vez que me dejó tiranjul y se cumple ahora pues bueno muy bien por otra parte sabemos datos que sabemos esto no es esto es el all in one alerts que se ha pegado por ahí vamos a cerrar aquí por otra parte tenemos datos de que el precio medio de todos los tiempos está en la zona de 24.000 y el precio medio al que han comprado esas grandes ballenas y demás están 34.000 entonces entre 24.000 y 34.000 precio en el que estamos ahora por cierto están andando al juego por otra parte dijo jp morgan que el precio de bitcoin debería de rondar los 38 bueno pues entonces es posible qué este movimiento que hizo aquí vale y este y esta caída que venga aquí luego tengo otro movimiento ahí y estemos en una zona un tiempo o también puede ser que caigamos hasta abajo de momento importantísimo para lo que pueda suceder en estos días vamos a ponerlo aquí en semanal me gusta más ponerlo aquí aquí por cierto el hold by que no mañana veremos varias cosas que me habéis pedido algunos y además para aprovechar hacer un vídeo que a más de uno le va a sorprender y a gustar donde tengo yo vale es que tengo veis que se están cómodo colorear las 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 velas eso porque es porque como estaba aquí con el árex que me daba algún problemilla para para quitarlo el bar color no se lo he quitado ahora sí ya están las velas normales con ese rojo y verde hecho hecho de mona que tiene pues bueno bien problema con el que estamos bregando bregando muy duro muy muy duro y que es muy mala señal es la pérdida de la media de 100 normalmente cada vez que la hemos perdido hemos ido a por la de 200 ya está no hay más cada vez que ha habido un cierre por debajo hemos ido por la de 200 ahora podemos ir tonteando o podemos ir de golpe cuando hemos ido de golpe pues en el último que este invierno fuimos de golpe no hay más fuimos de golpe y contra el viento vamos a verlo como aquí no hay más historial vamos a ponernos aquí bits am que si lo tenemos base fuimos de golpe después cerrar por debajo de la de 100 y fuimos de golpe puede ser que esta vez no sea así que estén jugando con nosotros puede ser puede ser como nosotros manejamos el mercado somos unos pringados pues hoy puede ser bien qué pasó la vez anterior pues que veis estuvo aquí que la pierdo hay que no hay que haberlo hay que no al final la perdió igualmente y se vino que está por aquí ya por aquí les salieron los dientes a bitcoin y se vino por aquí que era zona de la media de 200 vale bueno y fijaros además aquí el pinche que hizo tremendo por cierto en la crisis del bicho cuando la perdimos fue de golpe pero claro esto es algo especial esto es algo muy muy especial que no es como un cripto invierno como una crisis económica como la que viene a una recesión como la que viene en una recesión las cosas vamos más despacio y lo que decía yo el rodilla la tormenta te arrasa y te hace polvo pero es que luego la lluvia que viene papa 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 te va machacando es que imaginaos la tola la tortura china que preferís un cubo de agua en la cara de golpe o una gota capa papa papa pues eso es lo que nos van a eso es lo que nos van a hacer si viene una recesión en muchos de los valores va a ser así pero dicho esto que pasa que la economía americana de eeuu está tomando medidas drásticas y rápidas no como europa lo cual va a hacer que esa economía de la cual depende la mayoría de los mercados en los que nos movemos florezca antes porque quieren que florezca rápido pues porque como tiene unas legislativas biden pues tiene que llegar con números mejores de los que tiene ahora en teoría que están siendo agresivos sí pero que eso es eso nos viene bien porque cuanto más agresivos sean antes se recuperará todo y antes podremos empezar a decir una primavera que viene puede ser muy buena y son fechas que estamos buscando ya lo dije en el vídeo de fechas que tenéis en el canal y si no lo he visto buscar fechas y lo lo podéis lo podéis ver bien dicho esto semanalmente estamos jodidos llevamos llevo tiempo diciendo llevamos no llevo yo yo lo demás decía que no que esto era inteligente que no iba a caer de ahí iba a seguir subiendo bueno pues yo digo que no que este es dinero y un valor como cualquier otro al menos hoy por hoy que en un futuro será lo que sea y por eso lo acumulamos por aquí lo traemos porque nos guste y por la volatilidad que tiene ya está dicho esto vamos a ver qué pasa a este este soporte que no está mandando marcando loring one a ver si lo rompe en el momento que veis que lo rompe y que tenemos un cierre por debajo y vamos al siguiente y esto funciona así ahora qué pasa con todo esto detalle importante pan pues que aquí tenemos unos gap que no lo tengo ya que lo tengo aquí vale en este que tengo tantos gráficos altos hoy tenemos el mini y el supergap el mini gap prácticamente se cerró aquí vale falta y un peli falta hay un pelín mal no llevo la mecha a cerrarlo pero bueno esto no es importante pero el que sí es importante es este otro que hay aquí vale este debe entre que está entre 24 y 26 y pico vale entonces bueno ese es un gap importante ese sí que nos puede hacer la vida un poquito más difícil vamos a ver cómo cómo se comporta y si de alguna forma bueno pues nos nos va a ayudar o nos va a perjudicar en cuanto al mercado vamos a ver aquí en este otro gráfico para para papá tengo muchas líneas y mucha gente dice que no vaya vaya mierda tienes ahí los posibles que es mi mierda bueno de momento en cuatro horas hemos tenido una vela que ha bajado hacer una compra por ahí abajo más de uno muy bien ha tirado arriba vamos a ver si cierra ese gap que tenemos actualmente por aquí vale porque porque fijar dónde está tiene que abrir 36 mil 36 mil 65 bueno estamos nosotros todavía en 34 mil 500 tenemos un gap de mil y pico dólares a la baja si nosotros estamos aquí abajo si tenemos todo este pedazo de up y conseguimos bueno pues de alguna forma que vaya aquí parecía que quería hacer suelo y yo muchas veces os digo tenemos que fijarnos también muchas veces en lo que qué narices está haciendo el cme lo obviamos aunque para lo que queremos pero si esta zona de este gap esta zona queda más parte es un soporte para una vez ha tocado otra vez viene a buscarla y toda esta zona hasta los 32 más o menos nos sirve de soporte y vemos que bueno pues que su rsi también a lo mejor sirve de soporte realmente al final ya lo vamos a ir viendo vale entonces fijaros muy bien en lo que vaya haciendo también el cm por otra parte volvemos a bitcoin la dominancia bueno primero quiero que veáis este canal el canal paralelo que estábamos llevando que estaba en diario le reseguía haciendo el gamba papá 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 lo hemos roto a la baja esto no es bueno evidentemente esto quiere decir que después de cargarse carga el tira chinas un poquito sigue bajando el precio no se aburre venga pum pero lo ha hecho de forma suave todavía no ha hecho una gran caída en diario dando este día vale que fue un 7 90 tampoco es una barbaridad pero garita se ha hecho guardia mucho peor es garita se ha hecho guardia entonces bueno pues vamos a ver qué tal si termina de bajar a sobreventa y no cuando baja sobreventa no empieza a hacer el cabroncete con estos dientes de sierra aquí abajo porque entonces ya sabéis que seguimos pam 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 esto es hasta que encuentre un momento no solamente dinerito vale no solamente que busque dinito sino un momento adecuado en el mercado bien dominancia de bitcoin hay señor ay dios mío que ha caído ayer estaba intentando tal y hoy está haciendo cada plom y fijaros la cosa cuando vamos a verlo si lo tengo yo por aquí en la en la web pero yo quiero ver aquí en el blog para 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 independencia de la tira este de dinero aquí la dominancia de pico ya vale cuando bitcoin la dominancia baja y bitcoin baja las alcoines tienen que estar laterales teoría según según esto vale pero la realidad es que están yéndose abajo alguna esta lateral la que está un poco más fuerte pero la prácticamente todas se están yendo abajo esto que quiere decir que realmente es un momento en el que está saliendo dinero del mercado donde nos podemos fijar detalle importante donde nos podemos fijar para ver si está saliendo todo mucho o poco pues en la dominancia lo hemos visto varias veces del títer fijaros que dije si rompe los cinco se va a ir a los cinco y medio y ahí está intentando vale romper 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 y ya vamos a llegar dentro de nada a los cinco y medio que es este máximo que hizo aquí el 5 cuánto fue 5 52 algo 553 vale fue el máximo que hizo ahí bueno pero de momento el cuerpo está rompiendo por encima de toda esa resistencia falta romper por este piquito que hizo aquí y hoy puede cerrar por encima de este cierre y oye importante donde está yendo el dinero pues mucho dinero se está yendo aquí al títer que quiere decir esto que no está saliendo del mercado porque tener en cuenta que ahí no está el dinero del títer de las estables esto es importante aunque si es cierto que sí que hay dinero que ha salido el mercado no está todo aquí pero la dominancia de este señor sube hemos roto resistencia estamos en un mercado bajista que tarde o temprano va a venir aquí y que esto puede seguir subiendo porque que hace falta para que esto siga subiendo que entre dinero nuevo en el mercado aquí esto esto todo esto estaba está esto está estos mínimos ascendentes nos quieren decir que sigue habiendo entrada de dinero en el mercado y si se rompemos una resistencia y volvemos a bajar y volvemos a subir a romperla y esto va cogiendo también más dominancia que está entrando dinero en el mercado si no pues lo normal es que pues esto se quede lateral o incluso baje y puede y puede subir mucho el precio bitcoin para que esto baje y puede darnos indicadores indicaciones de que hay dinero que está saliendo el mercado en este caso hay una parte que está saliendo pero hay una parte importante que se está quedando en forma de estable coins que eso es muy bueno porque están ahí preparados para en cualquier momento que te enchufo bien que más pasa que más tenemos por aquí el total market bueno pues que se está desplomando se está yendo al carajo y dijimos que la zona de uno y medio porque tenemos un toque aquí otro toque aquí zona de uno y medio pues bueno a ver si hay decide decide parar o que decide hacer o que decide hacer de momento ten en cuenta que tenemos a ver a ser para que veamos un poquito vamos a poner aquí este estos dos entre este y este vale la zona de uno y medio 1.501 si bueno uno y medio pues bueno es una zona ves que este doble suelo hizo vértice aquí cuando lo pasó se apoyó y dió para arriba luego se apoyó aquí se apoyó aquí pues bueno vamos a ver es una zona no deja de ser una zona pues una zona que bueno igual aquí cuando lo rompió se apoyó tiene cierta importancia aparte psicológicamente uno y medio es es un número importante y ya no le queda mucho va llegando y poco a poco a una zona de sobreventa cuando llegar a esas zonas de sobreventa el coin market cap fijaros con sean puntos de de soporte y resistencia o no el rebote es importante vale este rebote que equivale este 21 de enero al 10 de febrero esto es una subida importantísima bueno y esta otra ni os cuento claramente 20 vale entonces bueno vamos a vamos a ver qué tal qué tal reacciona de momento no ha podido romper cosas que debe que debe de empezar a romper y por cierto no hemos visto cómo está en semanal aquí que es importante que lo tengamos vigilado nuestro rsi para ganar y vigilar mucho esta zona realmente lo tenemos aquí si no digo entonces se me ha borrado pues pues muy bien pues se me ha borrado a tomar posa al carajo ya lo tengo borrado aquí la estructura principal que se está rompiendo o sea que al carajo también y bueno pues vamos a ir viendo cómo cómo seguimos avanzando en cuanto a bitcoin qué pasa con las altcoins pues las altcoins unas como buen fin de semana dando alguna alegría que otra alguien ha habido gente que se ha podido salir de algunas porque estaba ahí un poquito al revés y otras que bueno pues no están también pero llegados hoy porque digo bitcoin baja la dominancia baja y esto está lateralizando pues tenemos un 50 y 50 algunas perdiendo pero ganan más de lo que pierden a pesar de que el mercado está cayendo vale pero bueno no está mal los short de bitcoin siguen subiendo los cortos así que bueno porque nos irán dando por saco cerro de monero 10 pico vuelve otra vez dijimos que en una zona muy buena de robotea se ha sido y vuelve la carga rompiéndola de la resistencia intentando ir a por esos máximos anterior muy bien muy muy bien morero pues lo digo es que hay algunos scriptos que siguen comportando muy bien y no solamente aquí sino contra el bitcoin importante los axis parece que quiere intentar hacer una zona de suelo aquí pero a ver si esta zona que tenemos aquí como soporte antiguo resistencia ahora y la de 20 no nos mandan otra vez para abajo dice que es también haciendo de la suya spirit chain en ir ni a buena buen proyecto celocílica está muy 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 ha vuelto a hacer rebotar y hacer su banderita para intentar romper la media la lana 20 vamos y seguir vamos a ver si lo consigue yo creo que sí a poco que esta semana sea un poquito decente y no pase cosas raras mañana y pasado mañana pues podremos ver cositas y rebotes han cinco y medio muy bien los que hayan comprado en zona de soporte bueno pues intentando romper la hora la zona de la misma 20 que es el objetivo ahora mismo romperla una vez que la ropa pues bienvenidos al club y vamos para arriba y bueno pues ya por debajo de cinco hay bastante chicha habéis pedido cosas que son yo creo números uno números uno evidentemente luna como no aunque la hemos visto el otro día pero bueno hay que hay que hay que vigilar la 1114 está lateralizando hoy ha hecho nadie que no vamos al carajo 1055 que cayó sigue perdiendo una zona importante vale dentro de lo que era este canal pero vamos a quitar esta línea roja porque ya no da igual no nos vale para nada y vamos a ponerle en este canal veis que lo estamos perdiendo esto vamos a ponerlo en verde porque si no en dos píxeles que lo veamos un poquito mejor por cierto voy a hacer un vídeo de plantillas y yo sé que había gente pidiéndolo pero no es que tengo movidas y mañana tengo dentista esto es un asco entonces bueno esta zona de máximos ya falló y empezó a irse abajo la zona de mínimos bueno ya hemos visto que en cuña falló ahora tenemos esta zona horizontal vale bueno horizontal paralela que está fallando perdiendo la media de 100 sí que es cierto que aunque no ha llegado a 200 ha empezado a rebotar luna está potente luna sigue teniendo muchos adeptos vamos a ver cuánto dinerito está saliendo de luna no sé cómo están los los que domináis un poquito más el tema de luna y cómo y cómo va bueno pues seguro que sabéis mil veces más que yo de cómo están la los pools de liquidez e importante hemos perdido esta zona vale este máximo máximo apoyo en toda esta zona aquí se perdió y se fue para arriba es que hizo una falsa salida una falsa ruptura acercándose a la media de 100 ahora lo ha hecho un poquito más profundo y si la recupera pues oye podremos tener un punto a la zona de 0 0 2 2 más o menos a estos máximos y a ver si puede con ellos y si no pues volver a perder si la media de 200 vale estar muy atentos a ese movimiento porque además ese movimiento nos lleva a la sobreventa yo digo cuando antes ocurra mejor pero si no tiene que ocurrir en su momento mejor porque porque si cae muy profundo si hubiera por ejemplo hubiera caído muy profundo en vez de estar cayendo como está lateralizando cae un profundo se puede estar tirando aquí y esta zona es muy jodida estar en la parte de abajo y hacer dientes de sierra aquí abajo es mil veces peor que estar cayendo aquí suavemente ya lo digo bien luna es una de las grandes no me que no me cabe la menor duda solana estamos contra el bitcoin me ha despedido contra el dólar vamos a pares dólar aquí solana vamos símbolo aquí está sufriendo un poquito más que contra el bitcoin es eso ahí está para papá bueno pues solana de momento no ha llegado a sobreventa sigue perdiendo soportes tenemos aquí un punto de pivote interesante la zona de 66 y medio pero dicho esto cuál es el soporte natural de solana este era antiguo ahora vamos a duplicarlo si pulsáis la tecla control pincháis y arrastráis vale podéis duplicar cualquier figura y vamos a ponerle como zona de soporte vale ese pico máximo que hay ahí más o menos echamos un poquito de este máximo toque toque a ese máximo toque arriba vale vamos a presuponer a lo mejor es mucho presuponer pero que esta zona que acabamos de marcar que está comprendida entre los 49 y los 58 y medio 49 59 vale debería de ser una zona de pincho y claudicación vale pincho ahí y claudicar y luego ya reventar para arriba o buscar suelo para subir eso es lo que yo creo ahora periodo de tiempo hay amigo ahora igual el guate guate aquí tomate cuánto llevaría bajado hasta ahí hasta el centro más o menos un 79 todavía a ver a ver está ahí porque está la cosa un poco rancia pero bueno de momento de momento estamos ahí en esa zona así alzas de momento no le veo no le veo ninguna está en la zona en que si el mercado se da la vuelta ha rebotado una vez dos veces tres veces si bien en esta zona y le da por rebotar hoy fantástico pero tiene que darse muy bien la semana que viene si no veremos de momento la zona de 66 y medio a más tirados la línea de tendencia aquí hasta que no la rompa no vamos a ningún lado a bajos otro grande avalanche gran red y gran proyecto bueno gran realidad en realidad en un millón de kratos y de tokens rolando ya sobre avalanche velocidad escalabilidad genial estamos en una zona que ahora mismo veis que tiene aquí toque aquí toque o sea que aunque hay una línea está dentro de la zona de posible soporte vamos a ver los dientes de sierra que haga en la zona para seguir cayendo pero tiene pinta de todavía ir más abajo a la zona de 40 eso es lo que yo creo todavía le queda un poquito de sufrir es zona súper importante pero es que esta zona que hay aquí y quizás no tan abajo un poquito más arriba zona de 40 lo he estado midiendo antes 40 36 vale lo compro vamos a ponerle un rectángulo y esta zona de 46 donde fue toque toque veis esos toques que hay aquí y ese apoyo que hay ahí si puede ser quizás la zona de soporte final final de momento final de momento porque digo final de momento por el cómo se comportan bajaremos tenemos un rebote pero todavía hay que lateralizar para ir arriba y para ir arriba todavía se sufre bastante tener en cuenta que entre esta zona en la que estamos ahora y todavía esta zona de soporte vamos a desde zona de precio estamos hablando de un 23 y medio por ciento pero a la subida al alza estamos hablando de que sería un 30 por ciento prácticamente entonces claro es que si yo meto 100 y pido 50 tengo que subir un 100% y eso es lo que los números de las matemáticas y cuando ahora sí empieza aquí a subir haciendo dientes de sierra pues todavía baja un poquito hasta que ya rompe la zona de 50 que estará ahí un poquito y es lo jodido este mercado vale es doloroso pero es así sus y un gran pequeñito que no termina de de arrancar pero bueno yo creo que tendrá su oportunidad en la en el próximo en el próximo mercado alcista ha perdido hoy qué pena hoy qué pena tener el marido y la tercera como dice mi mujer ha perdido la zona de soporte no sé si la bueno es que a ver la ha perdido muy rápido aquí está haciéndolo de una forma más suavecita parece que quiere frenar puede ser una ruptura de estas tontas vamos a ver en semanal vale pero de tonta tiene lo justo es una vela fea de narices igual que hay que esperar la respuesta la semana que viene si no es probable que la zona de unos 60 y inclusive estos dos apoyos que aquí esta vela con esta vela y esta vela veis estas tres 114 115 podamos verlo en ojo ojo al dato porque está la cosa apechugada pero bueno si me si yo tuviese que dar un número vale en realidad es este apoyo aquí con este cierre aquí 141 las mechas no te puedes hacer responsable porque los mechas es lo que son son mechas son movimientos muy duros del mercado pero fijaros esta mecha como cayó a la zona y como recuperó entonces esto es muy bueno para verlo en el futuro que podemos bajar hasta ahí pues sí claro y de 141 a 1 08 oa 1 a 1 prácticamente es un mundo es un mundo es un tan aquí tenemos un 30 por ciento de ahí ahí si caemos desde aquí que nos dice esto si desde aquí nos vamos a más o menos esta media estamos hablando de un 21 por ciento tras de caer al mínimo de esta mecha o de esta mecha entonces bueno pero bueno en en altcoins un 21 por ciento es más que a ver esas que asumible si no asumimos eso no asumimos nada vale entonces bueno su sí igual no tiene no tiene ninguna pinta de ir a recuperarse ya y luego luego mismo digo de todo esto de todas estas y mañana pegar un rebote del 40 al 50 por ciento porque son así de cabronas pero la realidad es lo que se ve o sea yo no puedo obviar lo que veo cita cita contra el uso si te contra el nivel vale pues rojo que te quiero rojo la vela es igual de fea se ha invertido más prácticamente martín invertido es medio 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 pero da igual medio medio inverso con lo cual para abajo no tiene una zona de soporte clara tiene este mínimo que hizo aquí con esta fecha que hizo aquí puntos de pivote entre el 144 y el 164 o sea ya está eso significa que de momento de momento para continuar pérdidas de otro 20 por ciento más o menos 20 22 por ciento acumulado y acumulable no a otras ofertas pero si aquí que lleva ya un total del 89 por ciento cuando toquen ese punto buen punto para rebotar buen punto para rebotar vale no sé si este invierno las altcoins van a perder tanto como un 90 tal pero de momento está zona de 189 me va a esta zona ya me parecería demasiada sangría un 95 por ciento desde los máximos pero bueno puede darse vale podría darse a mí no me extrañaría o sea hay gente que se está extrañando mucho estas cosas que son estas sangrías hoy por hoy pero es que es lo que hay que este mercado es así cuando es bueno es bueno pero cuando es malo pues es cabroncete y una de las grandes reinas una de las cosas que yo si voy a empezar a acumular en breve de las cuales quiero hablar en estos días es cadena de aquí está cadena cadena se está poniendo muy muy interesante pero claro es que el historial que tiene es pequeñito estamos en semanal bueno pues no sabemos hasta qué punto puede caer en semanales lo bueno bueno lo bueno lo bueno y lo malo que tienen estos proyectos que son tan nuevos en diario nos empieza a decir cosas ya tenemos marcada una zona bastante clara tanto en semanal como en diario que la zona de 2 40 cuando estábamos para perder la zona de 5 y pico alguien me dijo que esa es prácticamente 6 que si yo estaba loco que cadena era tal que jp morgan me va a dejar que cadena calle era que tal ya pero es que yo sí sé lo que es un poquito invierno entonces sea hasta donde nos aprietan donde buscan apretarnos y esto tiene toda la pinta de irse a los dos y medio ahí tengo marcado 2 40 no tiene mejor no llega ahí pero vamos que yo creo que es una zona más que rica y pueden podéis ser más abajo cuidado pero lleva perdido ya un vamos a verlo 1 88 89 muy parecido a lo que hemos estado viendo con tita la zona que tengo marcada ya sería un 91 por ciento cosa que me parece bastante adecuada para un cristo invierno el punto de pivote de mínimos de claudicación yo lo tendría marcado en este 95 por ciento que lo mismo que he dicho antes vale los números son iguales si lo veis son idénticos 95 por ciento es un 20 por ciento de diferencia a la baja más que asumible para tener una zona de compra aquí vale para mí sería súper interesante una zona de compra ahí es igual que cuando hablamos hay que catombe que tal que cual tener en cuenta que en bitcoin y su equivalente en etéreo vale bitcoin todo lo que se compre por debajo de 30.000 es el tenor ese que hay ahí en el disco pues eso o sea es la leche eso cualquier compra que podáis hacer ahí es pecata minuta es la hostia entonces cualquier compra en esta zona me da igual que es en la parte superior y media o inferior es la pera limonera y es a lo que yo me estoy preparando por ejemplo con cadena y porque voy a acumular y además una parte interesante de algunas altcoins en este invierno cosa que no hice en el anterior porque joder joder sube más crítico ya está tan sencillo como eso les puedo decir que no no tener un 90 por ciento u 80 bueno ya existen 80 está muy loco 80 por ciento de bitcoin 10 por ciento de terrión y 10 por ciento en alcoins y luego resulta que si lo haces al revés ganas mucho más a ver evidentemente el peligro que tiene es que hay algo es que se van a ir a la mierda esto es seguro y que no van a recuperar el valor anterior ya pero es que yo no hablo de recuperar el valor anterior yo de qué hablo de lo siguiente fijaros por ejemplo cadena vamos a suponer que no llega a la parte de abajo y se queda aquí y desde aquí empieza a rebotar empieza cae aquí hace el tonto se planta en el verano y luego a partir de aquí empieza a que subo que bajo que subo que tal y empieza a subir y de aquí llega hasta aquí otra vez ya no digo que vaya al máximo anterior que sería lo suyo a lo mejor es una locura y nunca más llega vale pero sí que llega a este punto de biblioteca y que en 10 pero no me importa vamos a suponer que desde los 2 con 40 llega a los 5 y pico ostras un 150 por ciento yo no sé si sería capaz de aguantar ganar un 147 punto 21 por ciento yo no lo sé bueno sí sí sería capaz vale entonces creo que son los movimientos que hay que intentar buscar vale eso ya cada uno pues que haga lo que quiera y en el medio plazo ojo en el medio plazo en el momento que hay si tienes ese objetivo cuando llegue ahí por mucho que te prometan por mucho que parezca por mucho que tal vende coja beneficios eso es lo que hacen los grandes coger beneficios y vamos a buscar otra cosa donde invertir diversificación vale y recogida beneficios si nunca recoges beneficios al final el mercado es el que te va a comer bien cadena lo dicho pues pienso que de momento hasta los 2.40 dos y medio por lo menos nos veremos ahí las caras por lo menos vale bien a partir de aquí poco más no me he despedido mucho más así que vamos a terminar como siempre con bitcoin cómo va vamos a verlo en esta gráfica esta esta está bonita vamos a quitar el lingual que si no nos hace demasiado ruido visual y no me mola 4 horas que está pasando ah bueno otra vela que vuelve a abrazar abajo siguen jugando siguen jugando con las manos débiles siguen sacudiendo el árbol yo creo que lo van a sacudir bastante más siento ser así de pesimista el día que dije me pongo bajista es que es lo que hay si lo ves yo creo que mi labor y por eso estoy aquí es avisar y además hay una cosa dentro de la estructura dentro de esta estructura y dentro de esta que son estructuras muy similares aquí cayó muy rápido un paralelo corto y un puente corto aquí cayó más despacio que esta vez al mismo punto un punto muy similar como cayó más despacio se ha ensanchado en el tiempo el paralelo también se ha ensanchado en el tiempo con lo cual esta caída también vale y vemos que desde el inicio hasta la parte final hay una caída decreciente aunque tengamos aquí esto en medio no importa entonces tendremos que tener una caída decreciente aquí también con lo cual me hace pensar en la zona de 30.000 zona en la que hay mucho dinero zona que no tocamos zona que no tocamos todavía de el canal paralelo vale de esta zona de esta zona a esta zona no la hemos tocado vale lo ponga como lo ponga aquí hay un toque aquí hay uno y dos toques y aquí no hay ningún toque pues bueno vamos a ver si tocamos si no tocamos ya sabemos señores vale así que bueno mucha paciencia guardar guardar dinero si no te quema y no te corre prisa y no y te da un poco te la pela vale pues oye compra y olvídate vale no estés como yo que fijaros la cara que se me ha quedado se me ha quedado un careto la niña verde que la había perdido se me ha quedado un careto de estar aquí te la vendo que flipo he perdido mi juventud no mentira yo me lo paso bien hago esto porque me gusta vale nada más me gusta y porque me da beneficios que o sea para no vamos a engañar me da de comer entonces como como y tengo la fea costumbre por desgracia de comer todos los días pues oye ahora está en 38 o 38 antes estaba en 39 más o menos vale da igual porque es una zona me interesa este pico me interesa las zonas donde ha estado horizontal me interesa veis zonas donde ha estado aquí horizontal pico 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 vale está bien da igual que sea medio punto arriba medio punto abajo no es interesante lo interesante es que llegue y toque y lo interesante es que llegue aquí y esta línea de tendencia semanal vale pues podamos de alguna forma romperla cuando la rompamos diremos señores vamos a meter un pepinazo que vamos a flipar eso es lo que buscamos así que bueno chicos y chicas señores y señoras invertir con mucha cautela guardar un pelín de liguidez que no vamos más para abajo y que la paciencia os acompañe chao 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 Gracias.